vamos a continuar seguramente esta sea la última parte de este capítulo y espero aquí tiene pinta que la abeja de me acuerdo que parte es esta de la historia solo por por la imagen de la guitarra y el arte aunque tiene pinta de ser eso hola hola mierda hola hola ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! Vale, perfecto Que hago, garrote Vale, sí Vale Y a otro Vale, vamos a subir Vale, ahí va ¿Segura? Vale Vale Falta torneíto Y yo tampoco Vale 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 pues se les oye a poner a la izquierda tranquilo cuidado este también viene el hospital está para la izquierda nos vamos a encontrar de estos todos que feos sois que haces? aquí no hay nadie muerto vamos a ver ¡Vamos, Eli! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es nuestra! ¡Es nuestra! ¡Buena, Eli! ¡Muy buena! ¡Buena, Eli! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Esto es timidísimo! ¡Oh, joder! ¿Ya? ¡Por favor! Están como putas cabras Tommy, espero que te vaya mejor que a mí Sí Vamos a ver si podemos coger algún ladrillo o algo ¿Por qué lo vamos a necesitar? No hay nada No hay nada Continuamos Continuamos el ladrillo ¿Por qué no llevamos el machete? No hay nada ¿Por qué no llevamos el machete? No hay nada 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 Tiene que usar eso ¡Tiene que usarlo deСa No hay nada 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 Vale, es el momento del tío. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, vale. ¡Vale! ¡Uy! ¿Y eso? ¡Hostia gente! ¡Vale! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Al hospital! ¡Hostia! ¡Qué duro estado el cabrón! ¡Vamos! 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 a la cabeza lo ve vamos a salir ¡Vamos a probar! 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 y 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 es una pesebita es una pesebita sabes quién es Nora sí claro dónde está en qué parte del hospital está en las plantas superiores creo que por ahí soldado no qué y 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